Hola, ¿qué tal familia? Yo soy su psicóloga y su coach, Sandy Caldera. Te saludo y te abrazo. Y bueno, un favorzote, ayúdame a compartir este video. También lo bueno se debe hacer viral. Oigan, les cuento. Les cuento y les comparto a todos y cada uno de ustedes el tip del día de hoy. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Mentiroso. Fíjate que hay mucha gente que dice que hay métodos y hay hasta programas para detectar a un mentiroso. Claro que sí, sí existen y sí funcionan. Pero, en pocas palabras, yo creo que una persona que te cambia la versión de las cosas una y otra vez es el primer signo inequívoco. Dos. Yo creo que alguien que no es capaz de mirarte a los ojos y sostenerse es el tip número dos. Tres. Y también básico. Cuando la gente no coincide, o sea que de pronto te dicen, ¿te dijo eso? A mí me dijo lo contrario. Este, está raro. Aguas porque algo anda mal. Ahora, siguiente. Si tú tienes dudas de lo que la persona te está diciendo, pregúntale una y otra vez. Una y otra vez. En algún momento se le va a caer la mentira. En algún momento te vas a dar cuenta de que no está diciendo la verdad. Entonces, es importantísimo que al mentiroso se le confronte. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, ay, ya sabes cómo es. Siempre echa mentiras. Ay, si ya sabemos que siempre dice cosas. O sea, como, ¿por qué te extraña, no? Entonces, no. Una vez detectado el mentiroso, se tiene que confrontar. Se le tiene que poner abajo de foco. Siguiente punto. No le des cuerda a su mentira. De pronto dices, voy a ver hasta dónde llega. No. Desde el minuto uno, desde el segundo uno que te das cuenta que esa persona está mintiendo, deténlo, deténlo. Siguiente y también bien importante. Si, por ejemplo, te dice alguien, oye, es que te voy a contar algo, pero por favor, no le cuentes a nadie, mala señal. Una de dos. O está mintiendo o es un chismoso cizañoso. Entonces, como quiera que sea, no está bien y como quiera que sea, no es sano. Así que son muchos factores, pero yo creo que principalmente esos son los más importantes. Existe en la programación neurolingüística y en el lenguaje corporal un momento donde dicen que cuando miran para el lado izquierdo es porque están recordando lo que te dijeron. Cuando miran para el lado derecho es porque están creando. Que cuando miran para arriba es porque están imaginando. Que cuando miran para abajo es porque están dilucidando así como que estaba pensando de mí. Esos son mitos. En parte yo no los creo tanto. Además de que hay gente que de tanto mentir que crees lee tutoriales para mentir más a gusto y más rico. ¿Sí? Entonces, no. Yo creo que uno sabe cuando alguien te está mintiendo. Lo que pasa es que nos hacemos parte de la mentira y es volvernos cómplices. Entonces, familia bonita, si usted detecta un mentiroso, confrontelo, hombre. Detéctelo, confrontelo y si es necesario, póngalo abajo de foco. Pa' que le dé vergüenza y deje de andar con mentiras. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, familia. Pues ese fue el tip psicológico del día de hoy. El tip del día de hoy. Por favor, ayúdame a compartir este video. Porque también lo bueno se debe hacer viral. ¿Sale? Es la mejor manera como me pagas, como me ayudas, como me empoderas. Porque también esto que llegue a más personas para mí es un regalo. Dame un me gusta en nuestras redes sociales. Sígueme por YouTube, sígueme por Instagram como Sandy Caldera. Y suscríbete, por favor, a mi canal oficial de YouTube. ¿Cómo? Bye, Sandy Caldera. Muchas gracias, te quiero muchísimo. Te mando un abrazo y acuérdese, no mienta porque la verdad nos hace libres. Bye. ¡Suscríbete! Sígueme por YouTube.